El Crucifiquito de Madreta Margarita Ay, nena, nena, por favor, eh Por favor, me asustaste, pelotuda No, no me pasa nada, no me pasa nada ¿Interrumpí la meditación? No estaba meditando, voy a estar meditando agarrada de estas cosas, por favor, ¿qué te pasa? Está muy fuerte la tele No, yo no escucho la televisión desde acá, no la escucho, ¿qué te pasa? Estoy tratando de... una piedra, una piedrita coloradita, un rubí Que era de mi abuela, que no lo encuentro, por favor Me falta para un experimento de las gemas que tengo que hacer Ah, si no es talcán, no sé dónde puede... Este es Freddy, mirá, volvió, volvió Freddy de la... No, todavía no debe haber una cola bárbara en la fábrica de papas Esto fue él que se me... Mirá, si me agarró él esta piedra, yo te aseguro que cuando venga con los ravioles Se los meto en el culo de a uno, mirá Ay, me pinché en la cola ¿Con qué? Viste, viste, qué suerte la encontraste, es lo que estoy buscando Se ve que tenés como un imán en el culo, Nati No, esto, mirá, que estoy preparando un experimento gemológico Es una bolsita de seda china Esto le conserva toda la energía ¿Sabes para quién preparo esto? ¿Para quién? Esto para armonizar vibracionalmente a Ramiro Le voy a colgar... y claro, con esto ¿Esto le va a colgar? Hay una piedra para cada chacra y una piedra que te modifica la energía de todo el organismo Pero es muy pesado esto, Marga No creo que quiera... No seas cabrona, no empieces a tirar mala onda Porque vos me lo vas a influenciar mal para que no lo uses Lo va a usar Yo te aseguro que eso se lo va a colgar como que hay Dios Mirá, te lo digo yo, te lo digo yo, trae para acá ¿No es cierto, Ramirito? Es lo que estoy diciendo, que te lo vas a colgar Te lo vas a colgar ¿Qué? ¿No tenés ganas de gritar, vieja? ¿Qué te pasa? Es una cosa Escúchame, ¿no? ¿Podemos picar algo hasta que venga Alfredo? No te... yo lo único que te voy a pedir, ya que sacás el tema de Freddy Es que no tengas mala onda con él ¿Por qué? Fue el día del padre, vos no estuviste bien con él Yo te pido que cambies un poco Bueno, lo vas a hacer por mí, lo vas a hacer por mí ¿Y qué? ¿Y qué? Si él para el día del niño no me compró nada, che Ay, Dios, qué egoísmo, qué conjunción de mierda que tenés, Ramiro Por favor, te lo pido Eh, mirá, tengo esto para armonizarte He decidido volver al tema del complejo gemológico ¡Que no, vacaciones, vieja! Ay, Ramiro, mirá, estuve juntando gemas porque estoy decidida a curarte alternativamente, Rami Escúchame, vieja, no te vuelvas loca ¿Por qué no empeñás todo eso? Si querés yo me encargo, eh ¿Siguen con el tema? Tanto vos como Freddy me quieren empeñar las pocas miserables cosas que tengo Les expliqué veinte veces que esto no tiene un valor económico Esto lo que tiene es un valor psicotrónico de la puta madre, entiendes Pero si lo empeñás, no te dan nada por esto, Ramiro Ufa, vieja, no te calentés, escuchame Nosotros no tenemos los poderes mentales que tenemos Cargame, 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 cargame Cargame, cargame todavía, Ramiro, por favor No te hagas el vivo con mamita, Ramiro, vamos, vamos, vamos ¿Está bien así, ma? Está, está, está Vamos, concéntrate, concéntrate Oh, madre del poder, potencia estas piedras Estas piedras para que la energía fluya, fluye, fluye, energía, fluye De adentro, de adentro para afuera del cuerpo Te tiene que salir esa porquería que tenés adentro, te tiene que salir Ayudame, Nati ¿Qué hago? ¿Sentís? ¿Sintonizás la onda de cuarzo, Ramiro? ¿Sintonizás? ¿Por qué me pasa? Me siento raro ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Nati? ¡Ramiro, no me digas! ¿Qué te hizo, Margarita? ¡Ay, por favor! No, estás bien Parece que funciona, funciona Ay, tan rápido ¿No será un efecto de shock? ¡Por Dios! ¡Habré descubierto la clave! Natalia ¿Qué, Ramiro? Natalia Yo sé que me comporté muy mal con vos, Natalia Pero estas piedras me devolvieron el sentido Natalia, te pido perdón Y a vos, madre Muchas gracias por armonizarme definitivamente Híjole, lo logramos entonces No sé, no sé Es que he comprendido el significado de la nueva era La futilidad de mi vida entera Bueno, no, tampoco exagere No es para nada ¿Qué hizo, Margarita? Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Volvés? Soy yo, monstruo Ay, Dios mío, lo he conseguido Lo he conseguido, Dios mío Ahora podré vender las combinaciones de piedras armonizadoras Marga Ay, otra que las flores de Bach No te... Mirá, si me pasé de rosca Podemos bajar el efecto con un topacio, Ramiro Quédate contento Llegué, llegué Había una cola bárbara Está lista el agua Pero, ¿qué pasa? ¿A reunión de consorcio? No ¿Qué te colgaste? Una tipolilla, ¿eh? Padre, quiero decirte lo que nunca te he dicho Está libre Remora el calor ravión Recuerda el calor ravión Recuerda el calor ravión El calor gemológico, que ni funciona Funciona No, yo te quiero de verdad, padre. Marga, calmanos, calmanos los hurtos, ¿eh? No, no, no. Dejalo, Alfredo, dejalo, por favor, Alfredo. No te das cuenta. Está totalmente sincronizado. Está sincronizado con la baquelita. La baquelita le removió todo el campo. Es donde él tenía frenado el campo afectivo. ¿Qué? Lo tenía, ahora es positivo total. Sí, lo quemas. Sos como el padre que nunca estuve. Pero, ¿qué pasa, Marga? ¿Qué pasa? Pasa, Freddy, no entendés. Pasa que funciona, funciona, Freddy. Y eso es lo que funciona, lo que está diciendo. Él estuvo muy bloqueado para el día del padre. No te pudo expresar todo el afecto que tenía. Y se volvió normal, se volvió normal gracias a la vibración de los cristales. ¡Papá, este es lo que le vibra! ¡El cerebro, Marga! ¡Feliz día, papá! ¡Pero salí! ¡Vamos, tu buen viernes! ¡Por favor, Freddy, por favor, desalmado! ¡Por favor, Freddy, no lo trates así! Está justo en un momento, en un proceso de purificación. Y vos no podés a tu hijo putativo que te habla con el corazón en la mano. ¡No podés tratarlo mal, Freddy, por favor! Padre, yo sé que me he comportado muy mal contigo. Y no te pude comprar nada. ¿Viste? Pero quiero darte lo más importante que he tenido en mi vida. ¿Te parece, Ramirito? ¿Qué estás haciendo dentro de mi propio sogo? ¡Estás fradeleando a la novia de mi hijo! Por favor, padre, yo sé... Estoy serena, estoy calma, estoy calma, estoy calma, estoy calma. Me curo, me curo, me curo. Yo sé que no es mucho, pero para mí es muy importante. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¡Ese viejo que nunca tuve! Sí. ¡Me quiere! ¡Papá! ¡Ramirito viejo, mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con eso? No, aflojá, aflojá esto. No, que ensalta el collar este para acá. Adentro de esta bolsita tengo las únicas piedritas de valor, las mierditas de la familia que tengo. ¡Pero, coño! ¡Pero, coño, mamá! ¡No, no! ¡Los habías vendido! No, te dije a vos que las habías vendido, porque si no te digo eso, yo ya esto no lo hubiera visto hace tiempo. ¡Pero acepto! ¡Acepto el regalo de este hijo! ¡Era una cosa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sal mangas! ¡No! ¡Listo! ¡Ladrones de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy calmada, estoy calmada. Me siento bien. Soy una con el universo. Estoy totalmente integrada. ¡Ah! 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 Es una de esas y siguen jodiendo. Agarro el cuarro y se los meto en el culo a los tres. ¡Ah! 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 La primera tenma, esta es la mujer woohoo, mmm...! ¡Hoo! ¡Ah! We beach back.